oh y 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 A visitarlo a él Cabe resaltar que Si una persona le tira de otro lugar Y dice que Ticén Gallo fue el que le tiró Usted sabe que eso es mentira Que eso es estafa, Ticén vive aquí en Guaymate Mira su residencia ahí Esa es la residencia de Ticén Y más para adelante está El altar Ustedes saben si una persona le tiró Ah que estoy en la capital, estoy en Santiago No, no, no es Ticén, Ticén vive Aquí en Guaymate Por eso ustedes siempre Tomen en cuenta Cuando esos estafadores de las redes sociales Le vengan diciendo a ustedes Que ah mira que la cédula manda que que se yo Que no, 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 Ticén es dominicano Tiene su cédula dominicana Y por lo tanto Él siempre que va a hacer un trabajo Cualquier cosa le envía la cédula a las personas Ya ustedes saben Llegamos donde Ticén Mirenlo ahí señores Llegamos al valle, al altar De nuestro compadre Ticén Gallo Vamos allá Saludos buenas, bendiciones A todos mis getoreanos del mundo Señores, para mí es más que un placer Y honor volver a este hermoso valle Que prácticamente yo lo debo a mí No como mi casa Porque yo y Ticén Él me llama compadre Me llama mi hijo Somos una familia Señores, estamos aquí Donde Ticén El Gallo Miren aquí Para que ustedes tengan una idea señores De Lo que se está viviendo aquí Miren aquí Estamos donde Ticén El Gallo El brujo de Guaymate Señores Ticén El Gallo Vamos allá Ay Saludos les Dime hermano Como te sientes Todo bien Manito Llámame donde Ticén Algo que me llama la atención Háblame de esto ¿Qué es esto que tenemos aquí manito? Señores, miren Miren para que ustedes tengan una idea Esto es un panal Esto es un panal Es un misterio Es un misterio ¿Cómo se llama el misterio? General Zambur General Zambur Señores, miren aquí ¿Podemos pasar? Sí Ok Gracias a la misericordia Miren aquí señores Wow Miren aquí Señores, pero es algo increíble Esto Más luego Ticén Estará explicándonos Sobre este asunto Quiero que Ticén Con mucho detalle Nos explique Todo esto Vamos allá Miren aquí Ustedes saben Como siempre Ticén Tiene todo lo del bien arreglado Ustedes saben Como es Miren aquí Y como siempre Todos los hudanas Tienen Su Su buca Bien servido Tiene todo lo del bien 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 ¡Gracias! 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 Bueno, estamos cogiendo las imágenes, señora, porque esto está precioso. Ya ustedes saben, miren aquí. Bueno, vamos a ver el texto, señora. Señores, llegamos donde se llama Tizengayo. Señores, acabamos de llegar donde nuestro amigo, hermano, mi papá, mi compadre, Tizeng el Gallo. ¡Ay! Mi compadre Tizengayo. Compadre, dime, ¿cómo te sientes? ¡Estamos bien, mi compadre! ¿Cómo tú estás? ¡Todo bien, mi compadre! ¿Cómo tú sientes, mi hermano? ¡Feliz de poder verte, compadre! ¡Así, mi compadre mío! ¡Feliz, feliz! Compadre, dime, ¿y tú? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va todo? ¡Yo estoy bien, mi compadre! ¡Gracias, papá! Yo y los misterios, yo estoy bien. ¡Amén! ¡Sí, yo estoy bien, mi hermano! Ok. Bueno, señores, vamos a entrar en materia de una vez. Antes de nosotros entrar, ya en términos general. Compadre, dime, ¿cómo te sentiste con todo lo que pasó con las autoridades y todas las cosas que tengan a ver? Bueno, mi hermano, yo te puedo decir a usted, toda la cosa que pasó tiene que decir gracias a papá yo. Y gracias a los misterios porque yo grande que todo. Porque tú eres una persona que no mete a nadie, que nunca tiene problemas a nadie. Y yo, todas las autoridades y todas mis amigos son muy repetos para todo el mundo. Pero yo nunca tenía problemas para yo caer preso en ese asunto. Pero como dice la cosa, cuando tú eres un hombre, cuando tú te mueras, tú te puedes decir que no vas a caer preso. A veces, algo que tú coges por lo más sencillo, ese es algo más largo. Exacto. Bien, gracias papá yo, no algo malo yo te hiciste. Como dice la cosa yo, yo estoy conforme. Ajá. Porque todo lugar tiene su ley, todo lugar tiene sus cosas diferentes. Yo te dije gracias papá yo, yo estoy vivo y yo siente bien. Y así mi compadre. Amén. Bueno, lo importante es que ya tú estás aquí en tu casa, cumpliste. Ellos vieron que ya tú no tenías por qué razón estar en prisión. Y gracias a Dios tú estás aquí. Hermano, bueno, para mí yo siento feliz. Porque hay cosas que están pasando. Al momento tú estás vivo. Si tú no caes enfermo para que tú llegas del médico. Para que tú enfermo caes en el blujo. Para que tú caes preso. Todavía tú no sabes si tú eres una persona. Para que tú sabes que tú eres una persona que vale la pena tener que caes preso. Tener que enfermo. Tener que tener un blujo. Para que tú sabes cuál persona tú tengo atrás de ti. Amén. Y ahora yo ve cuánto persona yo tengo atrás de mí. Amén. Y ahora yo lo vete cuánto mujer que tengo en su vida. Amén. Y ahora yo lo vete cuánto amigo que me quiera. Amén. Y ahora también yo lo vete cuánto amigo que no me quiera. Amén. Porque a veces uno está viviendo. Tú te puedes hacer todo lo que tú tienes. Tú te puedes hacer fiesta hoy. Fiesta mañana. Bebiendo a todo el mundo. Mataje vacas. Compartir a la persona. Compartir 60 sacos de alo a la persona. Compartir un par de millones de pesos. Compartir a la persona. Para que tú le sientes por buena persona. Mentira. Tú nunca te vas a caer buen por nadie. Lo buena tú vas a caer buen. Depende de una mujer que te quiero. Depende sí porque no soy toda mujer. Depende de una mujer que te quiero. Y depende de un hombre que te quiero también. Amén. Como él dice. Si yo estoy hablando de la mujer. No hablando de hombre. Me embute. Porque a veces tú lo viste a un hombre. Tú sabes la mujer. Tú dices. Ese hombre me quiere eso. Mentira. De cuánto tú tienes un problema. Que tú sabes si ese hombre te quiere. Yo te puedo decir a usted mi compadre. Después papá yo. Y los muchachos míos. Y los 21 divisiones. Yo te puedo decir gracias a los miterios. Amén. Y cómo sentiste el apoyo de tus colegas brujos. De tu pareja sentimental. Cómo fue el apoyo en una situación de esas. Mi hermano. Como yo te puedo decir a usted. Dicen es una persona. Dicen no anda. Tú y el mundo sabe. Dicen no anda. Dicen es una persona que trabaja en su casa. Una persona en necesidad. Te vengan de mí. Te resuelve. Yo no soy una persona que anda para arriba o para abajo. Tú y el mundo apoyan. Dicen. Amén. Todos los brujos apoyan a Ticen. Un brujo que no apoyan a Ticen. Yo no sé. Es el problema de él. Porque el problema de un brujo es por todos los brujos. El problema de un mambo es por todos los brujos. El problema de un brujo es por todos los mambo. Amén. Yo te puedo decir a usted. Tú y el mundo apoyan a mí. Yo te puedo decir. Todos los brujos apoyan a mí. Porque yo nunca veo un brujo que venga de mí. Que dice. Ticen está bueno. Tú estás preso. Exacto. Ticen está bueno. Tú te vas a decir. Yo nunca voy a escuchar eso. Yo nunca veo un brujo que venga de mí. Ahora si un brujo tiene el corazón apretado para mí. Él que sabe. Si un mambo tiene el corazón apretado para mí. Él que sabe. Porque yo sé. Yo tengo. Yo te quiero a tu y el mundo en la vida entera. Porque la vida está ahí. Los otros los vas te va a dejar la vida en la tierra. Amén. Y así. Compa ya para terminar el tema de esa situación. Y espiritualmente. En lo que tú tuviste ahí. ¿Cómo se portaron los espíritus contigo? ¿No fueron a visitarte? ¿Cómo era el proceso? Mira mi hermano. Yo te voy a decir a usted. Hay cosas. Si yo decirte. Mira. La gente te va a curar como dicen. Cuéntame. Te va a gritar. Hay cosas. No va a contar. Ok. Porque hay cosas privadas. Cuéntame lo que tú puedas. Bueno. Hermano. Yo te voy a decir a usted. Si yo. No soy servidor. No tengo yo en mi mente. No tengo yo en mi corazón. Porque. Como dice la cosa. Si una persona. Está hablando con Dios. Tienes que. Agarrando Dios. Agarrando Dios. En tu vida. Si tú estás trabajando con los misterios. Tienes que. Agarrando los misterios. En tu vida. Tú tienes que saber. Los misterios. Y sus salvaciones. Men. Yo soy una persona. Yo respetando a Dios. Yo respetando a Dios. Porque sin Dios. No hay nada. Men. Yo tengo que decir. A usted. Yo estoy vivo. Gracias. Papá Dios. Y a los misterios. Y a los misterios. Yo estoy afuera. Gracias a papá Dios. A los misterios. Porque el asunto. Como el asunto. Te llegaste. Nadie no sabe. Dicen que te puedes ir afuera. Eso es así. Después de Dios. Después de los misterios. Yo estoy afuera. Porque yo no me hace daño a nadie. Amén. Yo sola. Yo mismo. Yo sé. Yo soy. Un vivecin. Para todo el mundo. Yo soy. Un agua fría. Para todo el mundo. Para todo el mundo. Que tiene desay. Para que quita el calor. Yo soy agua fría. Yo soy agua de coco. Un agua clarida. Yo no tengo problema a nadie. Yo no tengo envidia por nadie. Porque para mí. Yo soy. Yo soy buena. Un ajeno que piensa malo para mí. Es el problema de él. Porque yo soy buena para todo el mundo. Y por eso. Lo misterio mío. Me ve en mi corazón. Y papá yo. Me ve en mi corazón. Papá yo ve. Yo no hace daño a nadie. Este lugar donde yo estoy. Yo ve. Y lo misterio ve. Yo no tengo que estar ahí. Y yo tengo que decir. Gracias papá yo. En algún momento. Gracias lo misterio. Amén. En algún momento nos fueron a visitarte allá. Compa. Mi hermano. ¿Cómo era el proceso? Ese proceso pasando segundo por segundo. Mi compadre. Ese proceso pasando segundo por segundo. Cuando yo te digo. Hay cosas no puedes hablar. Yo te puedo decir. Yo te digo todo. Sí. Tú te puedes ver. Sí. Es un caso que pasó en el mundo. Mira. Nadie no sabe. Sí. Nadie no sabe. El país entero está tembrado. Está tembrado. El país entero tembrado. ¿Por qué? Sin nada. Y el lugar llega así. Papá yo no ponga la mano en mi teléfono. Mira. Amén. ¿ичего por lo que affecting? Amén. Pero hay algo peor. Você tienes que decir. Bien. Bien plan. Bien plan. Bien painis. Bien. Bien 건강anos. Bien español. Bien español. Bien bueno, bueno. enorme Easter‐ knitting. Right competitive. Donate a todos amigos que me conocí. De todas las personas que viscamos. Todos los pluses que viscamos. todos los hombres que viscamos. Todos los hombres que viscamos. orando por mí, que estaba orando por mí, que estaba gritando por mí. Yo tenía que decir gracias a todos. Yo no llegaste a decirte gracias a todos, porque yo soy una persona que hace lo mío con tranquilidad. Me hace mucho yo tenía que hacer ese video para yo decir gracias a todos los amigos, a todos los dominicanos, a todos los autoridades, para yo decirte gracias a todos, porque hay mucha gente que estaba orando por mí. Hay mucha gente que está sufriendo cuando yo caí presa. Hay mucha gente que está gritando. Hay gente que no me conocía. Hay gente que nunca venía a mi casa. Hay gente, yo nunca compartía un rumbo ni un peso a nadie, que está gritando por ti, sí. Pero yo tenía que decir hoy, gracias a todos los amigos, papá, yo te cuidaba cada una de personas, y los mitelos te ayudaste, lo que que está trabajando, lo que no está trabajando, para que los mitelos te ayudaste a conseguir un buen trabajo, para que ayudaste en su camino. Porque la persona, la gente que está orando por mí, yo nunca conocí, y yo nunca te vas a ver. Yo soy una persona que tiene que andar a pie para saludar a tu hermano, y decir gracias, gracias por todo lo que hiciste, gracias por todo lo que hiciste. Después yo y los mitelos, porque yo soy buena. Hermano, si se me buena, no por el bulto. Si se me buena. Una gente que no me quiere, no se porque. Si se me jodió a nadie. Compa. El problema de tu hermano es para mí. Pero yo estoy conforme a lo que presiente, porque la casa, usted nunca fue una casa, para que tú lo viste, animal está preso, chivo está preso, puerco está preso, vaca está preso, está preso, un caballo está preso. Es gente, nada más tú lo viste, tú lo viste toda nación que está preso. Todo esto preso por un problema. Y todo esto te va a suelter un día. Exacto. Todo tiene su día. Es así, mi hermano. Amén. Compa, ya entrando a términos religiosos, de la religión, que es lo que nosotros hacemos, entrando a tu puerta, veo que hay algo diferente. Tú no puedes hablar. Ok, mi hermano. Es algo privado, pero como tú te preguntando, te voy a decir. Es un misterio de nueve que se llama General Sambut. Es un misterio nuevo. General Sambut. Ok, ¿qué tipo de misión hace ese misterio? Ese misterio resuelve lo que sea. Se resuelve lo que sea. Ok. Si te resuelve, usted no venga a cumplir, es el problema tuyo. Ok. Ese misterio resuelve lo que sea. Nada más yo te puedo decir a usted, si tú no vienes, es el problema tuyo. Hay cosas privadas, yo no puedo decir. Ok. Ese misterio llega a ser de nueve. Se llama General Sambut. Ese nuevo, resuelve todo eso. Sí. Ese son de los espíritus que le dan día a la gente. Sí, tal día, tal día. Y va a ser sangre criminela. Es el gobernador, es el gobernador. Es el jefe de la casa. Es la casa, es el jefe de la casa. Ok. General Sambut, es un misterio fuerte. Yo vine aquí, es salir de la habitación. Ok. Es salir de la habitación. ¿Vale? Es salir de la habitación. Ok. De mi madre. Ok. Es el misterio, mira, cuando llegué a ser mi hermano, mira, esa casa está tembrando. ¿Cómo va? Es la casa está tembrando. ¿Y cuál? Tú puedes ver en Chiquilanda. Ajá, sí. ¿Tú puedes ver en Chiquilanda? Ok. Tú puedes ver en Chiquilanda. Es el cemitério, vino ahí, está tembrando la casa. Y así. Es. se llama General Sambut. Como dice, el cemitério, cuando yo estaba preso en el cemitério Milán, estaba vivo, vivo, vivo. Pero, obligadamente, yo fui a buscar el cemitério. El cemitério estaba en el altar en Haití. Ahora, yo fui a buscarlo. Ok. Compa, cuando ustedes hablan de ir a buscar un misterio allá directamente a Haití, ¿cómo el traslado? O sea, ¿de qué manera el espíritu llega aquí? De qué manera. Cuando yo llegué, yo hice su ceremonia. Yo llamé, yo llamé, yo hice su promesa. Yo decidí, tal día yo voy a la República Dominicana. Y antes de llegar para yo ver, usted está allá. Cuando yo llegué, él está allá. ¡Wow! Antes de llegar, él está aquí. Él está allá, sí. Cuando yo llegué, yo vi ahí, tiene la puerta de Pilar Nami. Tú puedes salir ahí para yo enseñar una cosa. ¿Para qué tomas un ching de entrevista? ¿Para qué lo vio? Sí. Sí, para que tú chequees, para que tú veas. Señores, vamos allá. Yo te voy a enseñar una cosa. Ajá, vamos allá. Para que tú veas. Ajá. Ese no por cualquier. Vámonos, compa. Porque yo voy a ver cuánto llegaste. Señores, ustedes saben que... Es un poco difícil ahora, pues, el término profesional que nosotros estamos usando. No te cruza, hermano. Ven. No te cruza. Ven. Proso. Ven. Dame un permiso. Déjalo pasar. Dame un permiso. Sí. Señores. Mira, ese llaman general Sambut. ¿Para qué tú veas? ¿Ane? Cualquier no puede hacer eso. ¿Tú ve? ¿Tú ve? Cualquier no puede hacer eso. ¿Tú ve cómo yo levantarlo? Señores. Cualquier no puede levantarlo eso. A mí, ven a hacerlo tú para que tú veas. No, no. Ven a hacerlo tú. No, no. Ese. Ese llaman general Sambut. ¿Ane? Mira lo ahí. Wow, señor. Lo que está pasando aquí es algo terrible. Ese llaman general Sambut. ¿Ane? Ese no por cualquier. Ese ahí. Ese es mi terreno de habitación de mi madre. Wow. Es así. No azotas nada, no va a pasar. Wow, 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 wow. Compa, entonces si viene una gente tratando de hacer eso, todas esas cosas le pican. No, se pican. Ese es agente. Wow, señor. Usted ha acabado donde ve. Bueno, volvimos. Compadre, pero eso es algo fuerte. No, hermano. Sí, yo te dije. Ticen, tú ya no conocías a Ticen. Yo tengo 31 años trabajando en el ministerio. ¿Ane? Wow. 31 años, no 31 días. ¿Ane? Wow, 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 wow. Wow. Lo que yo estoy haciendo, yo cero. Y yo voy a morir, yo voy a dejar, yo voy a dejar ese, ese coche en la mano, una gente que yo quiero, una gente que yo quiero, porque el día yo voy a morir, el ministerio me avisa. ¿Ane? Yo sé cuál día yo voy a morir. Wow. ¿Ane? Yo no sé cuál día, yo sé cuál día, ¿ane? El día, el día, cuando va a llegar, yo voy a preparar. Ya tú te preparas para dejarle la herencia a alguien. Un hijo. Familia, o el que decide el espíritu. ¿Cómo funciona? Porque eso es un secreto, no puede decir a nadie. No. Yo te digo, yo sé cuál día yo voy a morir porque yo tengo su fecha. Exacto. O tiene una cosa, un cocomiso al ministerio. Por cuántos años yo voy a durar trabajando. Wow. Y por eso yo te digo, yo tendré su día. Su día no dice miércoles, ni el jueves, ni el viernes, ¿cómo entender? Su, cuántos años, y así. Wow. Bueno, compadre, y hay otro espíritu nuevo también, o nada más ese que trae. Ese es el general Sambuto, yo viniste ahí por lo que le hiciste. ¿Vale? Ok. El general Sambuto, porque él estaba sufriendo mucho. ¿Vale? Él estaba sufriendo. Estaba sufriendo mucho. Yo fui a recoger los vinites para acá. ¿Vale? Wow. Me poné mi teléfono fuerte, compadre. Tú sabes, Ticén, ¿no es eso? Sí, sí, sí. Fui a uno con él. Ticén trabaja con base en sangre, base en sangre criminal. ¿Vale? ¿Cómo? Ajá. Tengo, voy a tener 21 años trabajando en mi teléfono de sacrificio. Mi teléfono paisano del Áfrico, voy a tener 32 años, 25 de diciembre. Voy a tener trabajando en mi teléfono. Compa, una pregunta. Volviendo un poco atrás, ¿no cree que lo que sucedió fue por una desobediencia porque tú no hiciste gaga? Hermano, el asunto es eso. Lo siento. Tú sabes el asunto del gaga. Yo no hiciste gaga. No es mi teléfono que me dice para yo no hiciste gaga. Ajá. No es mi teléfono. Soy yo que trata no hiciste gaga. Porque yo hiciste gaga, yo no hiciste gaga por pleto. Yo no hiciste gaga por docución. Yo no hiciste gaga para buscar problemas a nadie. Si ese amigo tiene gaga, otro tiene gaga, 20 amigos tienen gaga o 30 amigos tienen gaga. Pero no soy yo que tengo que hacer un gaga para buscarlo pronto. Exacto. Pero yo veo el gaga mío. Hay un problema en el medio. Tarde o temprano. Se va a explotar. Se va a tener problemas. Y antes de llegar a ser problemas, yo puedo dejarlo en el suelo. Déjate ver el gaga en el suelo. Porque yo no voy a buscar a los enemigos por una cosa que va a tocar por tres días. Wow. Semana Santa Caer, él viene. El sábado. El domingo termina el gaga. Ahora se mata a un hijo tuyo, se mata a un hermano tuyo, se mata a su mujer. ¿Por qué? Por gaga. ¿Cómo te sientes que va vivo? Es verdad, sí. Tienes razón. Una gente matando a una persona. El gaga mío. Como esa gente te va viviendo, siempre ese preto te va a traer, nunca te va a acabar. Hermano, yo llego hasta el momento, gaga es buena cosa. Gaga dale amigo. Gaga pone usted el problema. Gaga, mira, pone o conoce a todos los amigos. Y así también, si tú no llevas tu cabeza, tú vas a caer un río fuerte. Exacto. Porque gaga es buena. Porque cuando uno está trabajando lo que me gusta, usted no puede dejarlo. Correcto. Porque el mito no me dice para yo dejarle gaga. Ah, ¿el misterio te dijo? No, no dice para yo dejarle gaga. Entonces, ¿tú tienes compromiso todavía de gaga? Tengo compromiso. Como yo veo la cosa que está montando, yo voy tarde, temprano, yo voy a caer el problema. Porque ahora tienes que tener respeto. Si tú tienes dos, trescientos, setecientos gente atrás de ti, no respetando. Gaga va para el seibo, no, no va. Gaga va para la humana, no va. Gaga va para la humana, no va. Tiene que ir a donde va. Ahí hay problema. Hay problema. Si yo decido no va para el seibo, usted dice, te va. Si llegaste al seibo de un preto, cuatro o cinco gente se muera. ¿La culpa quién? La culpa, usted quiere decir, el gaga tiene que ir para el seibo. Es un hombre que está pasando la jipeta ahí. Es un jipeta rojo, tú ves que está pasando. El hijo mío se muera, el gaga de él. Es un demonio. ¿Así te va decir? Es una mala gente. El gaga de él. Si no le hiciste, el gaga, mi muchachito te va a morir. Yo, yo, hasta el momento, mi la compadre. Toda la cosa que va a caer libre, yo tratar de retirarlo para fuera. Porque yo no soy gente griego. Yo soy un rebelde muy repeta y muy reconcabrida. Yo tengo mi familia. Yo tengo mis hijos. Yo tengo mi esposo. Yo soy un cabecillo de familia. Lo que me quiere, tú lo que me quiere, te quiere. Lo que no me quiere, no me quiere. Yo no sé. Pero lo que me quiere, me quiere. Yo tengo que trabajar con calma para que ayude a mi familia. Amén. Todo lo que yo ve que puede caer libre para mí, yo suelta. Tú lo sueltas. ¿Ok? Y el compa, y el compa. O gaga puede venir para acá, yo gata lo que sea. ¿Y el compa no va a hacer más gaga aquí en República Dominicana? ¿Por ahora? ¿Compares dicen? Sí. No. Este va a recibir gaga. Pero ya Ticen se retiró de hacer gaga ese marazán. Mira, este año, si yo no te cae preso, mira, el gaga te va a pasar ahí como bucuría. Y yo te va a pagar todo. Porque todo lo que yo tenía para hacer gaga, yo te va a agarrar todo al gaga. O sea, que el compromiso, como quiera, tú le vas a cumplir a tu espíritu. Ah, sí, yo voy a cumplir. Yo no voy a hacer gaga, yo voy a cumplir. Nomás, cuando tú sabes, tú llegaste a Ander Ticen, tú tienes que saber, ya tú estás cogido. Tú tienes que ir esperando cuando yo te saco para afuera. Sí. Si tú hagas bien Ander Ticen, tienes que saber, ya yo voy Ander Ticen. Si tú sabes, tú vas a coger miedo, no llegaste. No trata de Ander Ticen. Porque cuando un hombre hace gaga, llegaste al momento, no hace gaga, tú tienes que saber, ese es mi tío, te estoy esperando su gaga. Cualquier gaga que llegaste, tienes que bailar. O sea, compadre, que el gaga que venga, dices, no, que yo me voy. No, aquí no hay eso. Cuando yo, tienes que ir esperando, cuando yo te mando para afuera. Cuando yo llegaste ahí, ya tú te acogido. Tú sabes eso. Tú debes ver cualquier gaga, llegaste a Guaymate. ¿Cuánto tengo ahí, mate? ¿Cómo estás bailando? ¿Cuánto voy Ander Ticen? Ya, ¿cómo estás a gritar? Es otra cosa. Es otra cosa. Ya, no es que Dicen que, ah, que yo llegué, estoy haciendo gaga, me voy. No, no, no. Si Ticen te va a resuelve, tienes que bailar por el misterio, porque el misterio me gusta. El misterio mío me gusta de gaga por pila. Le gusta gaga. Yo no quiero el problema. Ok. Yo no quiero el problema, mi hermano. Yo no quiero discusión. Yo no quiero el problema. Yo no quiero el libro a nadie. Compa, y una pregunta. ¿Cuántos años tú hiciste gaga? Yo tengo 28 años en hacer gaga. ¿En esos 28 años, nunca han matado en tu gaga? ¿Nunca han peleado? Nada, 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 nada. Porque el gaga siempre para el misterio. Cuando lo viste el gaga, te sienta ahí. Cuando yo vienes, tú tienes que, mira, al momento el gaga está ahí, el sangre tú ya está caminando. Está caminando. Cuando el gaga me llega, tú tienes que saber, ahí hay un algo fuerte que está ahí. Y lo que sea, yo te vaya. Usted está en su casa, mira, temblado. Sí, porque el gaga mío, cuando el gaga te sienta en la calle, un gaga te puede, vente el gaga te puede estar, llegaste aquí, tienes que cruzar a otro lado. Tienes que cruzar. Cuando el gaga cruza, no te va a saber. No corre, te va a correr. Cuando el gaga cruza, no vas a ver. El dueño del gaga te empujado para afuera. Se va, vaya para afuera. Pero no va a haber problema. No bulto, yo te diría, mi compadre, tuve algunos saberes, 28 años a hacer gaga. Por suerte, yo te encontré a mi compadre Molena, un ave de Palo Bonito. Llegaste con, después era la pitero, igual con mi gaga. Cuando yo encontré con pitero, se juntan todos, ponen juntos. Un solo gaga. Un solo gaga. Gaga Emilio, cuando Emilio te va a hacer gaga, mi compadre Emilio Pita Guerrero. Saludos, Moreno. Con todo el gaga, mi compadre Emilio. Mira, se encuentran juntas de una vez. Saludos por el compadre Emilio. Saludos. Saludos por mi compadre Piter. Saludos por el compadre Betén. Cansofe. Señores, saludos a Betén. Saludos a mi compadre Moronta. Saludos a todos los amigos. Todos los amigos del dueño del gaga. Yo te mando un saludo 100% a cada uno de los otros. Y bendiciones a cada uno de los otros. Amén. Compadre, ¿algo más que agregar? Importante, todos tienen tu mano a mi compadre. Bueno, señores, ya ustedes escucharon. De parte de nuestro compadre Ticen Gallo. Saluda a tu público de gueto que te sigue, Ticen. A la gente de Ghetto Gaga. Yo te saludo a todos los amigos del gueto que te seguían atrás de mí, que estaban sufriendo, que estaban gritando. Yo te pido unas buenas bendiciones a todos los amigos del gueto. Y yo te saludo a Mambo Santa Malta. Bendiciones para ti, el Mambo Santa Malta. Y yo te salí a todos los amigos del gueto. Con gracias a la misericordia. Con gracias a la misericordia. Yo te pido bendición a cada uno de los otros. Y gracias a tu vida también, que me cuidaste, que me trate bien, porque yo no tengo ningún jefe que me trate mal. Porque como quiera, si es mi mamá, que es el jefe, obligadamente tienes que ponerme preso. Si es mi papá, que es el jefe, tienes que ponerme preso. Yo te pido gracias a todos. Gracias a mí que te sentamos vivos. Tienes que decir un abrazo a tu hermano. Bendiciones. Bendiciones, señores. Compa, antes de despedirnos, por favor, ¿número de contacto? El número de teléfono mío, mi compadre, el mundo entero conoce. El 6-8-29-7-56-8-23. Bueno, señores, ya ustedes escucharon. Esto es gueto gagante. Compa, antes de terminar la entrevista, ¿qué día se está trabajando aquí ahora? Mira, yo no tengo día. General Sambuc, el día yo tengo que trabajar por él, y el hueve, General Sambuc. Hueve, General Sambuc. Después, todo el mitelio trabaja todos los días. General Sambuc, el día se trata de un solo día para trabajar. Los hueve nada más trabaja. General Sambuc. General Sambuc es un espíritu que va dedicado al amor también, ¿verdad? ¿Cómo es? Va dedicado al amor, porque yo vi miel y las abejas. Eso es cosa... Mira, eso se resolví de tú. Yo te digo, hay secretos, no puedes decir. Sí, ya, ya. No porque yo te hablo de alumín, no, porque hay cosas que no pueden salir a la luz. Porque hay cosas privadas, tienes que quedarte tú y yo. Ok. Después yo te puedo decir algo. Bueno, señores, ya ustedes escucharon. Esto es gueto gagante. Gracias, mi hermano. Ticen Gallo siempre por dedicarnos un espacio para mantenerlo informado. Bendiciones. Nos despedimos. ¡Ay! ¡Rompe!